Catarina Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apagan mis dudas Yo te quiero dentro y no soltarte nunca Que tu boca dibuje la ruta Pero tú sabes como a mí me gusta Porque esta noche ya me vuelvo pu-u-u Pa' llevarte dentro y no soltarte nunca Esta noche me vuelvo pu-u-u Puede que nos grabemos y no sea pa' YouTube Te voy a enseñar todas las posiciones que aprendí del Kung Fu Esta panda quiere comerse tu bambú Después de comer mi menú Que claves tu aguja en mi muñequita de voodoo La bañera con agua caliente esperando pa' echar el segundo shampoo Te abro las puertas de mi templo para que entres Quiero sentir tu mariposa blanca dentro de mi vientre Nunca se me acaban las ganas de ti, nunca es suficiente Quiero mostrarte lo que en la interna aprendí Pa' ver qué tú sientes No digas nada Que esta cena es tuya Dentro de tu papel van Yo grito aleluya Que los vecinos nos tiran la policía Pero por mi huya Y si nos llevan terminamos de camino Dentro de la patrulla Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apaga mi duda Yo te quiero dentro y no soltarte nunca Que tu boca dibuje la ruta Pero tú ya ves como a mí me gusta Por ti esta noche ya me vuelvo pa' Pa' llevarte dentro y no sueltarte nunca Suelta a los leones que yo rujo como fiera Esta noche posiciones todas las que quieras Yo me la sé, yo me la sé Y la que no me sé, la buscamos en internet Yo me la sé, yo me la sé, yo me la sé Y la que no me sé, la buscamos en internet Y hasta mañana Tengo el cuerpo y el alma desnuda Como una hoguera de candela pura Con tus besos se apagan mis dudas Yo te quiero dentro y no sueltarte nunca De tu boca y vuela ruta Pero tú sabes como a mí me gusta Por ti esta noche yo me vuelvo pu-pu Pa' llevarte dentro y no sueltarte nunca La nena, fina, con Catalina Yo soy Farina, Catalina Yeah, man